Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Y este es un éxito más de mi carnal Publicidades Herrera En Brooklyn Nueva York Y para ti Jessica Flores Siempre con el grito de guerra Y ahora para que la estrene Francisco Flores Y publicidades en transas Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo vivo y lo grito Tan solo eres tú la que me hace feliz Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te llora Y me hace decir Que te necesito Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa Regresa Te envío Regresa El que representa El que representa En Guadalupe Tuchingo El Rey de Reyes El Infamous Smile Goza 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 ¡Oyendo! 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 Y mi carnal Antonio Simón El Legendario Coqueto Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo vivo y lo grito Tan solo eres tú la que me hace feliz Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido En pelo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa perdido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Mi alma te añora Mi alma te añora Mi alma te añora